para obtener un heredero por ti ok, vamos a ver si estamos en vivo esta noche de Bieles Santos acabo de ver una película en la televisión una película del 2017 llamada Pablo Apóstol de Cristo de verdad que la acabo de ver y muy buena película se la recomiendo a todos los amigos y hermanos que que vean esa película, muy buena Pablo Apóstol de Cristo ahí sale Jim Caviezel el que salió en La Pasión de Cristo y hizo el papel de Jesús pues en esta película de Pablo, él hace el papel de Lucas el evangelista Lucas y otro actor hace el papel del Apóstol Pablo pero de verdad que recomiendo en la película Pablo, el Apóstol de Cristo excelente, excelente, me dio toda esa película de principio a fin y hacía tiempo que no veía una película cristiana tan buena desde The Bible no veía una película cristiana tan buena como esa ya que ustedes saben que Hollywood hace muchas películas que son bien distintas a lo que nos revela la escritura esta película, esta película es bastante buena y se cita mucho la palabra del Señor, las epístolas de Pablo o sea es muy buena esta película, nos habla del sufrimiento de los cristianos, la persecución el testimonio de Pablo, el testimonio de Pablo, habla de Cristo o sea es bien cristo céntrica la película muy buena Pablo el Apóstol de Cristo voy a estar aquí un rato hablando un poquito con ustedes acerca de las palabras de Dios y vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 5 versículo 6 al 11 este video como está titulado se refiere a Jesucristo y que este murió por nosotros por los pecadores basándome en Romanos capítulo 5 versículo 8 que nos dice pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador en Cristo murió por nosotros y ese es el tema que vamos a tocar en esta noche vamos a examinar varios pasajes bíblicos que nos hablan acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados en esta noche que estamos celebrando o conmemorando el Viernes Santo estamos precisamente recordando el sacrificio vicarios de Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación perdón de pecados y vida eterna y dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículos 6 al 11 estaré leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas dice así porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación este pasaje de Romanos capítulo 5 un pasaje bien poderoso que nos habla acerca de la demostración del amor de Dios para con nosotros en que nosotros siendo pecadores merecedores de infierno y la condenación y la condenación eterna Dios envió a su hijo en su gracia y amor para morir por nuestros pecados y salvarnos de la ira de Dios ese es el mensaje del evangelio Cristo murió por nosotros ese es el mensaje que la iglesia cristiana debe proclamar aún desde las azoteas el mensaje de la cruz del Cristo crucificado y resucitado y veamos lo que nos dice el texto vamos a ir poco a poco desglosando lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículos 11 6 al 11 dice porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos o sea el apóstol Pablo está diciendo que nosotros siendo impíos somos débiles creemos ser fuertes pero en realidad somos débiles ya que somos esclavos del pecado sabes no no podemos percibir las cosas del espíritu el hombre en su condición caída no puede ver ni entender las cosas del espíritu santo porque estas andan y cernicen espiritualmente el hombre es esclavo de su pecado tiene una voluntad esclavizada al mal tiene un corazón de piedra que necesita ser transformado y cambiado por un corazón de carne como dice aquí en 36 26 necesita nacer de nuevo nacer del espíritu santo y como nos dice Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 que nos demuestra cuál es la condición del ser humano caído el ser humano como nos dice Romanos 3 10 al 12 como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se han desviado a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno esa es la condición del hombre caído que vive de espalda a Dios piensa ser bueno pero no lo es ya que no hay justo ni a un uno no puede entender las cosas del espíritu no hay quien entienda no hay quien busque a Dios no pueden buscar a Dios como Dios quiere ya que para buscar a Dios hay que buscarlo en espíritu y en verdad todos se han desviado aún así hicieron inútiles todos estamos desviados somos inútiles sin Dios no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no podemos hacer las cosas bien como a Dios le agrada porque somos pecadores y como nos dice Romanos 3 23 al 26 por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios saben merecedores del infierno y de la condenación eterna pero hemos sido justificados gratuitamente por su gracia cuando venimos a Cristo somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe propiciación palabra clave el sacrificio de Cristo apacigua la ira de Dios que estaba sobre nosotros que fue lo que ocurrió en la cruz Cristo murió en nuestro lugar él sufrió la ira de Dios la ira de Dios cayó sobre él la ira de Dios que estaba sobre nosotros cayó sobre él él murió en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos paz con Dios y fuéramos reconciliados con Dios por medio de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario eso es lo que sucedió en la cruz y nos dice por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia la justicia de Dios se demuestra en la cruz del Calvario en la cruz vemos la manifestación de la justicia de Dios y de la gracia y el amor de Dios en la cruz Dios predicó la cruz fue el púlpito donde Dios predicó el amor el amor verdadero el amor ágape incondicional en que dio a su único hijo para que muriera por nosotros los culpables merecedores de la ira del Señor y dice el texto porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente Dios nos toleró a nosotros y pasó por alto los pecados que habíamos cometido para demostración en este tiempo su justicia que es Cristo Jesús a fin de que él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús Dios es el justo y a la misma vez él es quien justifica y declara justo ante el tribunal de Dios a los que tienen fe en Jesús ahora volvemos a Romanos 5 donde nos quedamos al principio y dice porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos Cristo murió en un tiempo en específico que Dios había determinado Cristo vino a morir por los impíos porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo eso es cierto aunque tal vez alguno se atreva a morir por el por el bueno pero Dios miren esto Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y todo lo que eso conlleva saben que nosotros siendo pecadores malvados merecedores de la ira de Dios hacedores de maldad hijos de ira por naturaleza aún así Dios mostró su amor para con nosotros y que envió a su hijo y Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario sufrió padeció en nuestro lugar su muerte sustituta ya que ahí fue nuestro sustituto él pagó el precio de nuestra redención él nos compró a precio de sangre él cargó sobre sí en los pecados nuestros y nuestras transgresiones como nos dice el profeta Isaías en Isaías 53 profecía que describía los sufrimientos de Jesucristo 700 años antes de su nacimiento y dice el texto entonces mucho más habiendo sido ahora justificados declarados justos ante el tribunal de Dios por su sangre por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario nosotros somos declarados inocentes ante el tribunal de Dios seremos salvos de la ira de Dios por medio de él disculpen por la sangre de Cristo nosotros seremos salvos de la ira de Dios todo esto por medio de la cruz de Cristo la cruz de Cristo es la que nos salva a nosotros de la ira de Dios porque si aún porque si cuando éramos enemigos fuimos recorreros reconciliados con Dios por la muerte de su hijo o sea que la única manera en que el ser humano pueda ser reconciliado con Dios es a través de la muerte de su hijo Jesús y dice el texto mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida por la vida de Jesús nosotros somos salvos ya que fue el único que cumplió perfectamente la ley de Dios su justicia nos es transferida a nosotros y nuestro pecado es transferido a él en la cruz ese es el glorioso intercambio el gusto por los injustos como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que luego vamos a citar y dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios nos gloriamos en Dios nosotros no nos debemos gloriar en nosotros mismos sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación hemos si usted usted ahora mismo es cristiano si usted se ha arrepentido de sus pecados usted tiene que estar agradecido con Dios porque ha sido reconciliado con él ahora tiene paz con él porque ha sido reconciliado por medio de Jesucristo nuestro Señor ahora veamos lo que nos dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 que es el texto que estaba haciendo referencia ahorita porque también Cristo murió por los pecados una sola vez una sola vez Cristo murió por los pecados el justo por los injustos Cristo era el justo nosotros los injustos Jesús era perfecto sin mancha el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nosotros llenos de maldad de pecado de injusticia injustos él era el justo y murió por los pecados de los injustos de nosotros para llevarnos a Dios por medio del sacrificio de Cristo él nos lleva a Dios al Padre muerto en la carne porque murió en la cruz como un ser humano pero vivificado en el espíritu y resucitó al tercer día y mira lo que nos dice segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21 donde nos habla acerca del ministerio de la reconciliación que es el ministerio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo Dios nos reconcilió con él fue iniciativa de Dios porque dice el versículo 18 y todo esto procede de Dios nace de Dios Dios tomó la iniciativa de reconciliarse con su creación y lo hizo a través de Jesucristo se reconcilió con sus hijos y nos dio el ministerio de la reconciliación nos encargó el ministerio de la reconciliación que es la predicación de Cristo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es decir dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación a través de Cristo estaba reconciliándose con el mundo no tomando en cuenta sus transgresiones y sus pecados encomendando a la iglesia la palabra de la reconciliación la palabra de la cruz por tanto somos embajadores de Cristo somos representantes del reino de Dios en la tierra como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios si usted no conoce a Dios si usted no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza y su fe en Jesucristo le exhorto en nombre de Cristo que se reconcilie con Dios ya que Cristo el que no conoció pecado aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros Dios lo hizo pecado por nosotros porque la escritura dice maldito el hombre que muere en un madero al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él para que fuéramos justificados ante Dios por medio de él por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesús dijo en una ocasión en Marcos capítulo 10 versículo 45 porque ni aún el hijo del hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos Jesús vino a dar su vida en rescate de muchos de todos aquellos que ponen su confianza en él porque si usted hoy escúcheme bien si usted no confiesa que Jesucristo es el Señor si usted no recibe a Cristo como su Salvador mi Señor hoy hoy ahora en el día final Jesús será su juez porque en su primera venida Cristo vino como el siervo sufriente el Mesías sufriente que vino a morir y a sufrir por nosotros pero en su segunda venida él vendrá como juez a juzgar a vivos y a muertos solo que nos dice la Biblia así que le exhorto a que se reconcilie con Dios y ese es el mensaje que nosotros debemos llevar como iglesia el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el evangelio la iglesia está llamada a predicar el evangelio el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ese es el mensaje que la iglesia debe llevar lamentablemente muchos no están haciendo caso a ese llamado no están ejerciendo ese ministerio de la reconciliación y están presentando un Jesús diferente al Jesús de las escrituras un Jesús que tolera todo pecado y que le dice a las personas sigan viviendo como les da la gana toman la narración de la mujer adúltera cuando Jesús la levanta y la defiende de sus acusadores que querían matarla con piedras y le dice yo no te condeno y la levanta pero se les olvida decir que Jesús le dijo a esa misma mujer vete y no peques más no presentan el Cristo real y verdadero que nos dice Marcos capítulo 1 versículo 15 cuyas primeras palabras en su ministerio fueron el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio esa palabra arrepentimiento no se escucha por la boca de muchos de los predicadores hoy en día han sustituido el arrepentimiento por el emocionalismo y el sentimentalismo mover emociones presiones psicológicas llamados al altar repeticiones de oraciones como si la salvación se basara en repetir una oración la salvación no se basa en repetir una oración esto no es brujería Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo el arrepentimiento no repetir oraciones el arrepentimiento y el evangelio que también es llamado como la palabra de la cruz por el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo uno en el capítulo quince se nos hace una síntesis del evangelio y dice así el apóstol Pablo ahora les hago saber hermanos el evangelio que les prediqué el cual también ustedes recibieron en el cual también están firmes por el cual también son salvos o sea este evangelio es el medio por el cual nosotros somos salvos por medio de este evangelio si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano si no retienen la palabra si no creen realmente en el evangelio han creído en vano porque yo les entregué dice el apóstol Pablo en primer lugar lo mismo que recibir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras ahí se sintetiza lo que es el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras conforme a lo que había sido profetizado en el antiguo testamento por la ley y los profetas y en los salmos también se hablaba de ese sacrificio expiatorio que Cristo vendría a hacer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día se levantó de entre los muertos literalmente porque los teólogos liberales niegan la resurrección de Cristo dicen que Jesús y que resucitó de manera simbólica en el queridma de la iglesia que eso es un símbolo que en realidad no Jesús se levantó de entre los muertos esa es la resurrección y se y Cristo resucitó al tercer día conforme a las escrituras como ya había sido profetizado Romanos capítulo 6 versículos 9 al 11 nos dice sabiendo que Cristo habiendo resucitado entre los muertos no volverá a morir la muerte ya no tiene dominio sobre él porque Cristo venció la muerte cuando resucitó entre los muertos Cristo venció la muerte la tumba está vacía y esa es parte del evangelio del llamado del evangelio del mensaje del evangelio del Cristo crucificado y resucitado que la tumba está vacía el poder del mensaje de la tumba vacía porque en cuanto a que él murió el pecado murió al pecado de una vez para siempre pero en cuanto él vive vive para Dios porque él está vivo así también ustedes considerense muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús primera de Juan capítulo 4 versículo 10 nos dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados vuelvo y leo de nuevo en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios eso no consiste en el amor de Dios en que usted diga Dios te amo no eso no es lo que consiste el amor el amor consiste en que él en que Dios nos amó primero y envió a su hijo unigénito como propiciación por nuestros pecados o como nos dice este famoso pasaje Juan 3 16 vamos a buscarlo Juan 3 16 al 18 que nos dice de la siguiente manera Juan 3 16 al 18 nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él que cree en él todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios Dios demostró su amor para con el mundo en que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él todo aquel que pone su confianza en él no se pierda sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo esto es en su primera venida ¿qué pasó los gatos? abre la puerta disculpa estamos en vivo como iba diciendo Dios demostró su amor para con nosotros y que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo en su primera venida para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él como dije ahorita Cristo en su primera venida no vino para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de él ¿qué pasó afuera? vengo ahora ¿pero qué pasó? ah gato ya volví ya volví ya volví si este de nuevo Cristo en su primera venida vino para salvar a los que creen en él en su segunda venida Jesús vendrá a juzgar al mundo a vivos y muertos el que cree en él no es condenado porque tiene vida eterna porque ha venido ha pasado de muerte a vivir ya que ha sido reconciliado con el padre por medio del sacrificio de Cristo pero el que no cree el que no cree en Jesús ya ha sido condenado o sea si usted no cree en Jesús usted es condenado irá al infierno porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios que es Jesucristo si usted no cree en el Señor Jesucristo si usted no cree en lo que él hizo pero usted será condenado y mira lo que nos dice el versículo 36 Jesús fue enfático mira lo que nos dice el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él o sea que si usted cree en el Señor Jesucristo usted tendrá vida eterna pero si usted no obedece si usted no cree en Jesucristo si usted no cree en aquel que dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es a través de mí si usted no cree si usted no se vuelve a Dios si usted no es reconciliado con Dios por medio de Jesucristo únicamente a través de Jesucristo porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre nos dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 si usted no viene a Cristo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre usted eso es lo que nos dice el texto eso fue lo que nos dijo Jesucristo el hijo de Dios si usted no cree en él la ira de Dios caerá sobre usted ese es el mensaje cree en el Señor Jesucristo y serás salvo si tú no crees no vas a ser salvo la ira de Dios caerá sobre ti y serás condenado porque no has recibido el amor de la verdad que es en Cristo Jesús tienes que creer en el hijo de Dios para ser salvo de lo contrario perecerás como estábamos hablando los otros días arrepentíos o pereceréis solo hay un camino de salvación solo hay una verdad una verdad absoluta Ambrosio de Milán en una ocasión dijo el hombre no es el que encuentra la verdad es la verdad la que encuentra al hombre y la verdad es una persona Jesucristo el hijo de Dios Jesús Jesús lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es a través de mí Jesús mismo dijo ser el camino el único camino a Dios al Padre es Él Él es la verdad yo soy el camino la verdad Él es la verdad absoluta la única verdad es Cristo Jesús y Él es la vida la vida eterna que Él nos da en Cristo Jesús Él es la verdad y la vida y nadie absolutamente nadie puede ser salvo si no es a través de Él ese es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y como nos dice Romanos capítulo 5 versículo 8 y con esto concluyo el principio de este video que dice Romanos capítulo 5 versículo 8 pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por pecadores eso es beneficioso para nosotros eso es buenas noticias para nosotros eso es una buena nueva ya que todos nosotros somos pecadores Cristo murió por pecadores si usted si usted y yo somos pecadores pues podemos beneficiarnos de esa salvación si venimos a él en arrepentimiento y fe si usted no conoce al Señor arrepiéntase de sus pecados crea en el Evangelio ponga su confianza en el Señor Jesucristo y será salvo esto ha sido todo por este video que Dios los bendiga que Dios los guarde y los veo el próximo domingo donde habré otro video acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Buenas noches gracias gracias Gracias.